¡GREBA! ¡GREBA FEMINISTA! La sensación de que hay que salir más a la calle. Eso, y apoyar a las mujeres y que nos escuchen, más que nada. Igualdad salarial y que se nos escuche y que tendría que estar todas las mujeres del mundo hoy en la calle. Bueno, va, usted dut, argida goela, no señalatzen ari garen, Greba Ontan. Atzo señalatu genuen Elisa, gaur señalatzen ari gara enpresa multinazional handienak, langileen, explotazioaren, ikurdiren enpresa handioiek, eta uste dut, oso ongi señalatu dugula, leloan ere, zein den gure tsaia, eta nola izendatzen dugun sistema dela, kapitalismo heteropatriarkala. Eta horregatiko, de, Greban. Eta horrein, bakigu feminismoak saltzen duela, eta batzuk eduki politikoz ustuna idute, eta gure borroka kontsumo produktu eta haute escunde campaña bihurtu nahi dute, baina, bueno, ez gara tontunak eta emakumeak oso garbi daukagu, nor daukaguna horrean. Bueno, nosotras entendemos que para parar el mundo primero hay que parar la producción, porque entendemos que el capitalismo es uno de los sistemas que sustenta el patriarcado, entonces hemos adquirido, bueno, hemos cogido la herramienta tradicional de una huelga para parar la producción y, por tanto, parar también el sistema patriarcal, ¿no? Bueno, entendemos que la derecha necesita instrumentalizar el feminismo para adaptarlo a su ideología, pero un feminismo que no es sin perspectiva de clase ni anticapitalista no es feminismo para nosotras, porque no va a la raíz de clase que es por la que muchas mujeres están oprimidas. Pues es muy importante, primero, por las que no pueden estar, porque quieren y no pueden estar, entonces las que tenemos la oportunidad de hacerlo hay que hacer en solidaridad con todo, por todas las mujeres. Gure egoera, hemen bizigaren, emakumen egora, salia baldin bada, emakume emigranteen egoera, asko zere saliagoa da, salia dutelakoz lan aurkitzea, eta behin lortu ezkero, asko zere soldata tikiak eta lan baldin txarragoak jasaten bihar izaten dituzte. Busatuko leitzai duke, pixka sistema noi buelta ematea, es, kapitala jarri biharian erdigunean giza eskubileak jatzea hori da. Estamos muchísimas mujeres, estamos un poco, trabajamos muchísimo, necesitábamos más gente y para que se dé cuenta al mundo de que si paramos las mujeres, pues eso, que somos el motor de este país y de todo el mundo, así de claro. Cuidamos personas y no nos cuidan nada a los cuidadores, entonces pues reivindicábamos más gente, derechos y que nos cuiden, que cuidamos personas. Estudio de la Manifestación por el Día de la Mujer. Estamos aquí porque las mujeres con discapacidad... También tenemos derecho a estar aquí. Y a luchar por lo nuestro, duro. Estudio de la Mujer